Hace mucho, pero mucho tiempo atrás, cuenta la leyenda, la gran historia de una joven, una joven hermosa. Les presentaré a esta gran mujer. Esta mujer tiene una gran historia porque su belleza hizo que conquistara a un gran hombre y fue cuando se casó. ¡Tan, tan, 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 tan. Al pasar de los años, esa pareja vivió muy felices. Solo que ese hombre viajaba mucho y dejaba a la pobre mujer solita muchas noches. Pasaron 10 años y esta hermosa pareja tuvieron 3 hijos. ¡Felices de cara! Como pueden ver, todo es felicidad. Es una familia muy unida y amorosa. Pero el esposo un día se marchó para casarse con otra mujer. Después de que esta noble mujer se enteró de que su esposo la abandonó para casarse con otra, esta pobre y noble mujer se llenó de despecho. Y la agarró contra sus hijos. Ella dijo, ¡Te voy a atar en donde más te duele! ¡En sus hijos! Dice la leyenda que esta mujer salió despechada de su casa con sus 3 pequeñuelos. Se dirigió al río y ahí mismo ¡Los ahogó! A los 3. ¿Quieren ver cómo lo hizo? Arrepentida de lo que hizo y con tanta culpabilidad salía todas las noches gritando. ¡Los ahogó! 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 Gracias por ver el video.